La Vida del Saldo ¡Lláveos, el Saldo, un abrazo! Vamos a presentar el tema que... Pues la verdad ha sido un tema que nos ha identificado nosotros tanto aquí en Guatemala, como allá en México ha sido un tema que nos ha identificado durante mucho tiempo y creo que va a seguir eso se lo queremos dejar igualmente para todos todos ustedes que están aquí con nosotros y va con mucho corazón de Grupo Leyenda lógicamente para ustedes